Te amarás, te amaré, porque vengo, lo sé, desde más allá de los tiempos, mi vida, de la eternidad, siguiéndote a ti, queriéndote a amar. Mi cuerpo no muere, mi alma prosigue, esa antena de nievas, un secreto apuestas que me convierte, sé que no es malo. Un amor inmortal, he venido tras tus ojos desde alguna parte, tan solo con la convicción de poder entregarme, me toca combatir con este sentimiento, que yo no puedo cruzar el tiempo. Gracias. Gracias.